...de la mesa directiva, saludando a los que nos acompañan el día de hoy en las redes sociales. Se presenta la siguiente iniciativa, por las siguientes razones. Hoy en día en Quintana Roo, nuestro código penal establece ciertas causales por las cuales no es penado practicarse un aborto, como por ejemplo una violación, malformaciones en el producto y peligro en la vida de la mujer. Sin embargo, aún existiendo estas posibilidades en que las mujeres puedan recurrir a este método, podemos observar que nuestra ley de salud estatal no se establece los derechos y garantías que deben de tener al acceder a este procedimiento. En palabras más concretas, queremos proponer el reconocimiento legal y la realización del aborto con carácter de no punible. Como un servicio público de salud que debe otorgarse de forma humana, gratuita, de calidad y sin discriminación. Se establecen dentro de este apartado también los derechos de los médicos objetores de conciencia que por diversas circunstancias no realicen el aborto. Dentro del código penal, estamos incluyendo la definición del aborto no punible como aquel que se deba de realizar por las causas en que el código penal las permite, realizado por un ginecobstetra y en un hospital perteneciente a alguna institución de salud pública en el Estado. Estamos proponiendo que en las penas que establece el artículo 93, se penalice tanto a la mujer como al hombre cuando ambos han manifestado su consentimiento en que se realice su aborto fuera de las posibilidades que otorga el código penal, ya que anteriormente solo se penaba a la mujer. Y en mi opinión, el castigo debe de ser para ambos de existir su consentimiento. Modificando el artículo 94, se pretende que quien haga abortar a una mujer con violencia no tenga la oportunidad de que su pena sea conmutada, por lo que propongo como pena mínima seis años. Y la misma proponemos para quien realice, intervenga o participe en un aborto no siendo ginecobstetra. Estamos también incluyendo que la mujer que recurra a esta práctica estando dentro de los supuestos de no punibilidad que permite el código penal, reciba un tratamiento integral para curar las secuelas físicas y psicológicas, así como tomar un curso en materia de planificación familiar que imparta la autoridad de salud en el Estado. Por último, buscamos incluir como una causa en la que realizarse un aborto no sea penado, la situación socioeconómica justificada y grave, debidamente analizada y comprobada por la autoridad de salud en el Estado, misma que imposibilite a los progenitores el poder otorgar al ser en camino una vida digna, el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, educación, salud, entre otros derechos ya reconocidos en favor de los niños y las niñas. Buscando evitar que más niños se encuentren en situación de calle, pobreza extrema, sean forzados a trabajar, siendo explotados en todas las formas, con falta de educación, sin poder disfrutar de condiciones dignas de vivir y en muchas ocasiones sin tener identidad ni dignidad. No queremos abrir una puerta con esto para que cualquiera manifestando encontrarse en pobreza pueda abortar, por lo que se propone también que quien ya se haya sometido al aborto o una ocasión por esta causa y quiera hacerlo de nueva cuenta, deba aceptar aplicarse un método anticonceptivo definitivo, ya que no es congruente convertir esta posibilidad, como lo he mencionado, en un método anticonceptivo. Además, que se busca proteger y salvaguardar la salud de la mujer, encontrándonos dentro del entendido de que el sometimiento a la práctica del aborto resulta altamente desgastante para su salud física, además de que en cada intervención corre peligro su vida. Por un Quintana Roo saludable, es cuanto.